Hay una escena famosísima que hasta la pasa en los trailers de la familia peluche que dice no, no, no quiero, ahora vas a ir porque tú quieres que yo vaya, pero no, yo quiero que vaya porque tú quieres que yo quiero que... Esa escena famosa es real y está basada en una discusión que tuve con Alessandra por una comida con su familia. Escribo la escena y pues ya estaba en los libretos y un día grabando, de repente me dicen, ay te vienen a visitar a Alessandra, ay mi amor pásale, tráiganle una silla. Se sienta y empieza a ver la escena, le digo, ay esta está muy chistosa, vela, vela, hacemos la escena, todo el foro cagado en la risa, es uno de los mejores capítulos de familia peluche, jajajajaja y yo así de, quedó padre verdad mi amor, con una jeta y yo, pero pasó algo, me dice, esa escena es una discusión que acabamos de tener tú y yo hace tres meses.